Quiere que la busque, que le de con lo mío Quiere seducción y sigue buscando lo mío Un pa'l de traguitos pa' que se prendan los chinos Pino, pino y sigue bien prendío Dale, no sea tímida, rompe abusadora Rompe el suelo con la batidora Dale, no sea tímida, rompe abusadora Rompe el suelo con la batidora La batidora, la batidora La batidora, la batidora, la batidora La batidora, la batidora, la batidora, la batidora Ok, ok, ok Vamos a ver si las mujeres saben bailar salsa urbana A la cuenta regresiva 3, 2, 1, ya Mujer, tírate un paso Mujer, tírate un paso Mujer, tírate un paso De aquí pa' allá, de allá, pa' acá Bueno, bueno, vamos a ver quién manda a ti Y los hombres son las mujeres Hombre, a la cuenta regresiva 3, 2, 1, let's go Hombre, tírate un paso Hombre, tírate un paso Hombre, tírate un paso De aquí pa' allá, de allá, pa' acá Dale, no sea tímida, rompe abusadora Rompe el suelo con la batidora Rompe el suelo con la batidora Dale, no sea tímida, rompe abusadora Rompe el suelo con la batidora La batidora, 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 la batidora Hasta acá DJ ya es Quiero bailar mami para darte un beso, tu cadera se mueve ma y no hay regreso Vete bailar toda la noche es lo que quiero y si me das el tima mire bajo el cielo Dale no sea tímida, rompe abusadora, rompe el suelo con la batidora Dale no sea tímida, rompe abusadora, rompe el suelo con la batidora, 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 la batidora Desde la ciudad paisaje, Zamaníaco, Colombia Haciendo salsa urbana Villayales en la casa Bellagero PRI El Calle Geo Records La compañía más competente Muévelo, 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 muévelo Ma, 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 ma